Buenas noches y buena suerte en este jueves, 27, ¿verdad? Ay, sí, 27 de junio del año 2024, el tiempo está pasando. Eso es bueno porque al que el tiempo dejó de pasar es porque ya no está aquí en esta dimensión de la vida, sino en otra. Entonces, el tiempo no se detiene, señores, y Plátano Maduro no vuelve a ver, ¿verdad? Hay muchos refranes populares con relación a este tema del tiempo. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, no importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Miren, nosotros hoy queremos analizar con ustedes algunos temas y compartir algunos chismes que se están generando al interno de los partidos políticos y que, como ahora estamos en una etapa pasiva, no ha salido mucho a relucir, pero los partidos, los tres, se están quemando. Pero, miren, en el PRM, voy a buscar el tuit de Paliza para leérselo. La batalla por la candidatura presidencial del 2028, luego de que el presidente Luis Abinader dijera que no va, que no le interesa, ¿verdad? que no puede, él dice como que no quiere, ese relato sí que a mí no me está gustando para nada, porque desde el gobierno se ha querido vender, desde el Partido Revolucionario Moderno y los colaboradores del presidente Abinader, como que él puede y no quiere. No, presidente, excúseme de nuevo, como dice un adversario político suyo, presidente, que además yo sé que ha amigo suyo. Excúseme de nuevo, pero usted, la Constitución de la República, le prohíbe presentarse de nuevo como candidato presidencial. Entonces, no estoy entendiendo, me puse bruta o más o menos al estilo de Fernando Villalona, confundida. Estoy confundida, presidente, porque usted dice que usted puede, pero que no va, no lo va a hacer porque usted no quiere. No, la Constitución de la República a usted le prohíbe presentarse de nuevo como candidato presidencial. Para usted hacer eso, de querer repostularse para un segundo mandato y un tercer mandato consecutivo, tendría que modificar la Constitución de la República. Y hay versiones por ahí que a mí sí me generó un muchísimo como asunto esto. Estaba en una conversación para una entrevista con Radamés Jiménez, y aunque esta parte no va a salir porque el espacio no nos da para poner todo lo que quisiéramos, pero él decía en esta entrevista que la Constitución como que se resetea, es la palabra. Porque en este tiempo moderno uno tiene, que si hay una reforma constitucional, hay un reseteo de la Constitución y aquí se comienza todo de cero, incluidos los periodos presidenciales. Entonces, dice Radamés Jiménez, esto yo no lo había escuchado, él dice que Eduardo Jorge Prats lo ha dicho también, yo no lo he escuchado ni lo he leído. Ojalá, aquí él estuvo recientemente, Eduardo, y no habló de eso. Pero en esa parte de la entrevista yo tengo grabada, ojalá poderla compartir con ustedes. Entonces, dice Radamés Jiménez que si se reforma la Constitución, aunque no se toque el artículo 124, hay una lectura de que el presidente de la República se puede presentar para dos periodos constitucionales más, bajo el criterio, bajo el entendido de que todo comienza de cero, de que hay un reseteo, usted ve cuando usted resetea en la computadora o el teléfono, entonces todo viene nuevecito y uno comienza de cero, y si usted a veces se queda con el mismo equipo, pero lo cambia, entonces tiene que pasar todos los contactos otra vez, y la computadora cuando usted le hace un reinicio, pues parte de cero, y si usted no guardó los documentos que tenía, una serie de cosas, pues se pierden y se queden blancos. Según esta versión de Radamés Jiménez, les repito que yo no había escuchado, pues sucede eso, que hay una lectura, una interpretación de la Constitución de la República, que el presidente podría reelegirse no solo para un periodo más, sino para dos más. Y según la gente de la fuerza del pueblo, que están sospechosos todo el tiempo que se habla de tocar la Constitución de la República, esto es lo que hay detrás de tanto interés del presidente Luis Abinader y de su equipo de hablar de una reforma constitucional, porque independientemente de que se toque el artículo 124, pues todo comienza de cero, contar de nuevo, y los periodos que pasaron no pasaron. Eso sí que está bastante raro, y yo no lo creo. Bueno, hasta ahí yo no llego, porque aquí no podemos ser tan locos, diría yo, no sé, pero ustedes saben que dice mi querida asistente del hogar, que ardes todo, ardes todo, doña, dice ella. Bueno, pues le hicimos este paréntesis, porque estamos en el tema de los conflictos internos que se están viviendo en los partidos políticos. Entonces, ayer Paliza le advirtió a sus compañeros de partidos, de partido, que, oiga, oiga bien, el artículo 150 de los estatutos del PRM prohíbe la promoción de aspiraciones a cargos de elección popular a lo interno del partido fuera de los plazos estipulados en la ley, las resoluciones de la Junta Central Electoral y los estatutos. No entendí nada. Honestamente, les voy a decir algo. Para mí, cuando habla Paliza, habla Luis. Paliza dijo recientemente que él no apira a candidatos, que él no tiene proyectos presidenciales, que él lo saquen de ese grupo, que él no está en eso. Ahí me puse más sospechosa todavía de que el presidente no es, que ese no, insistentemente, que él dice que no va y que sí. No porque no le creamos la palabra del presidente, ¿cómo no le vamos a creer? Sino la historia, presidente, que lleva a uno a dudar. Entonces, cuando uno ve a Paliza y advirtiéndolo que no estén promoviendo, entonces dice, oh, oh, pero aquí hay algo que no me da. Cuando yo intento armar este rompecabezas en función de lo que se quiere hacer creer, entonces las piezas no encajan. Y ahí hay gente, señores, que está enemiguita mortal. Y montándole campaña, yo sé de gente que le está tratando de montar campaña al director de aduanas y titular de la Secretaría de Finanzas del PRM, a Yayo Sanz Lobatón, porque saben, al día de hoy, aunque usted no lo crea, porque Yayo no es tan conocido como sí está Vicollado y como es Carolina Mejía, alcaldesa ya de dos periodos, en la capital, que en una interna los barre a los dos juntos. Si la primaria del PRM fueran hoy, escríbanlo con tinta china y guarden este video o este audio. Yayo arrasa. Así como Abel venía de atrás, ustedes se acuerdan, nosotros lo pusimos en la cuenta de Twitter y mi querido amigo Danilo Díaz le faltó quitarse la correa, dame una pela, cuando dijimos que Abel iba a ganar la interna del PRM, del PLD. Y fue el último que salió y vino de atrás, de allá, pero cuando el domingo va a ser bueno, desde el sábado se va sabiendo, desde el jueves se va sabiendo. Entonces, en el PRM, ahora le tienen miedo a Yayo que gana seguro con un padrón cerrado y sin Luis Abinader candidato, Yayo gana seguro las primarias del PRM. Porque ahí hay gente que no tiene la simpatía del PRM y otros que no, los PRMistas no lo sienten como uno de ellos. Esa es su verdad. Entonces, Paliza se ha ocupado de bajarle raya a los dirigentes que están promoviendo proyectos presidenciales. Ahora, presidente del PRM. Yo me sorprendo porque esto es contrario a lo que había dicho el presidente Luis Abinader, que fue él el que puso el tema, fue él el que planteó, miren, los aspirantes yo los voy a llamar a una reunión porque a esto hay que ponerle orden y regla y tenemos que crear un protocolo. Fue él el que planteó el tema en la opinión pública. Entonces, si él que es el líder, el presidente del partido, dice que va a ser una reunión con los que están aspirando, ¿por qué tiene proyecto? Tiene que ir. ¿Y lo que está haciendo de alguna manera es abriendo esa compuerta? Entonces, por un lado sí y por otro no. Está raro eso. Si usted es del PRM, dirigente del PRM, y tiene proyectos presidenciales, esta es una prueba que usted tiene que superar. Como la famosa frase de la guerra de los sexos, prueba no superada o prueba superada, me luce que a ustedes les han tendido una trampa en la que están cayendo. Así que manéjense con cuidado, con transparencia. Y si usted es usted, es usted. Malo es el que tiene proyecto aguachapao debajo de la manga y viene a sorprender al presidente, que me luce que el presidente no quiere que lo sorprendan con esas vainas. Digo yo, no sé. Pero así está el PRM con advertencia y todo, que está prohibido promover proyectos presidenciales, dice Paliza en un tweet, compañeros, le dan los estatutos de su partido. Entonces, Paliza es como una especie de árbitro, que le queda bien. Primero, porque él dijo que no tiene proyectos presidenciales, él se desmontó de ahí, siempre salía en todos los análisis, porque él es un hombre de confianza del presidente Abinader, es el presidente del partido, fue el coordinador general de la campaña, dejó el cargo para ir a coordinar la campaña. Por lo tanto, es un hombre de mucha relevancia, un dirigente de mucha relevancia a lo interno del PRM y sobre todo de la confianza absoluta del presidente Luis Abinader. Entonces, eso habría que verlo porque Paliza, que para mí, cuando habla Paliza, habla Luis, está diciendo esto. Cuando Luis ha planteado otra cosa, fue él que lo mandó a ellos que aspiren. Cuando lo dijo que lo iba a convocar a una reunión, diría yo, usted ven, ustedes me aclaran, si quieren pueden llamar para que opinen conmigo al 809-683-8790, 809-683-8791, y desde el interior se encargo, 809-200-7777. Aquí tenemos ya una llamada, vamos a ver. Buenas noches y buena suerte. Saludos. Sí. Y si esa llamada que hizo, a reunión que hizo Luis, fue para decirle que mientras sean funcionarios, no pueden estar promoviéndose, que cuando vayan a arrancar, deben renunciar, y quizás por eso Paliza hoy le está recordando eso. Buenas tardes. Es una observación, el punto es que la reunión se anunció en público, pero hicieron un acuerdo allá que lo que se dijo, no sé, nadie podía decirlo. Y que el que lo dijera, ustedes saben que la ley del DNI está activa, esa ley está ahí vigente. Entonces, anuncia la reunión, pero no puede decirlo otra vez en la reunión, ni quiénes fueron. Usted está entendiendo esta maraña extraña. El PRM está extraño, se lo digo de verdad. Se los digo, el PRM está extrañísimo. Hay algo raro ahí en eso. A mí siempre me pareció raro. Entonces, si usted está en ese grupo, aquí tenemos otra llamada, buenas noches y buenas suertes. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Oye, automáticamente se le ponga una coma a esa constitución, algo y no le aplica los mandatos que ha tenido. Automáticamente empieza desde cero. Eso es automático. ¿Y por qué? Señores, esto hay que debatirlo. Que comienza de cero. Este, va, entonces, eso es en el PRM, miren por dónde va el asunto de las aspiraciones. Y los líos que tienen ahí entre Carolina, David, Yayo, Wellington no anda mucho porque parece que no está en la línea de lo que, de lo que tiene condiciones para competir, que además de, a pesar de que él fue ya, este, candidato, precandidato para el 2020, pero, ahí, ahí, esa gente tiene sus líos, los tienen, y está raro el asunto. Bueno, la fuerza del pueblo, señores, la fuerza del pueblo mañana tiene su dirección central que anunciaron muchísimas cosas que después no hicieron, no sé qué ha sucedido ahí. Ese partido anda muy mal, muy ausente, no tiene eficacia comunicacional ni siquiera para informar de su congreso, de la reunión de la dirección política, absolutamente nada. Mañana es el congreso y ellos no se ocupan de enviar una nota hoy, aunque la enviaran ayer, pero es mañana y les sale mañana en los medios. Por ejemplo, una estrategia básica, eso es comunicación 01, periodismo explicativo, ¿no? ¿Cómo que se llama? Redacción 1 y 2, por ahí dan ese tipo de estrategias. Y eso es básico y este partido está tan mal que no se ocupa ni siquiera de promover su congreso, de la cantidad de personas convocadas, cómo se va a dirigir, no nada de eso. ¡Wow! En esa entrevista con Radamés Jiménez, que yo les invito a que la lean mañana, aunque él no identificó los errores que él dice que se cometieron y que ese partido tiene que corregir, lo reconoce, dice que hay cosas que hay que cambiar, que si no se cambian, entonces no vale la pena seguir. Pero ese partido no está en eso, mandando su nota y su cosa, no. En lo que ellos están son unos chismes internos, haciéndose campañitas de desacreditarse unos con otros entre ellos mismos. Les cuento que dos miembros de la dirección política, no voy a decir sus nombres, porque, ¿verdad? Pero están en un nivel de enemistad que eso se ha calificado de insalvable ya. De lo que me interesa es que el propio presidente del partido, creo, o alguien, sugirió que ese conflicto se dirima en el fiscal interno. Ustedes saben que los estatutos partidarios, la ley de partidora contempla la figura como una especie de fiscal, una procuraduría interna, una fiscalía interna en los partidos para dirimir los conflictos. Y yo creo que es perfecto a costa el titular en la fuerza del pueblo de ese tribunal, en el tribunal de disciplina, pues las acusaciones fueron tan graves entre dos figuras de primer nivel, señores, de primer nivel de la fuerza del pueblo que hubo uno de ellos que no fue a la reunión. Yo creo que fue el martes esa reunión o el miércoles, no porque hoy es nueve, ayer, fue el martes, creo, pero fue esta semana o el lunes el martes, ahí no recuerdo. Porque como ese partido es tan ineficaz en su estrategia de comunicación que uno ni cuenta se da, cuando el principal partido de oposición reúne a su dirección política, la gente no se entera porque no tienen la capacidad de hacerlo saber, de generar expectativa y que los temas que ellos tratan tengan relevancia en la opinión pública, uno de los principales factores o herramientas de trabajo de la política. Pero ese partido anda muy mal y toda la causa que ellos tuvieron de su derrota, de esa vergüenza electoral que lo que salvó la cara, le salvaron la cara a ese partido. Omar y Lionel, después todos ustedes tienen que revisarse pero demasiado bien. Entonces, cuando, entonces, el conflicto es por supuestas acusaciones del uso de los recursos de la campaña. oigan por donde va este asunto, señores, ahí se están matando enemigos mortales, miembros prominentes, relevantes de primera línea de ese partido y hubo uno que no fue a la dirección política y el que fue dijo que lo estaba esperando. Se habla de que el que se ausentó fue por un tema de salud, no, 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 ningún tema de salud porque ese partido ahora mismo está en un proceso de renovación interna y nadie se está perdiendo ningún episodio relevante porque hay gente ahí que está temblando porque sabe que no tiene los votos para permanecer en la dirección política y hay almas que salvar entonces no es verdad que usted por cualquier quitarme esta paja porque me duele una uña va a dejar de participar en la reunión de la dirección política que además hace mucho que no se hacía porque el presidente Leonel Fernández estuvo de viaje por Europa y ustedes saben que ese partido no estaba funcionando o sea se sintió hubo una especie de apagón en la fuerza del pueblo entonces lo otro entonces hay otros dirigentes de ese partido integrante ahí de esa de la dirección política que han ido con quejas oye cosa de muchachos pero a mí no me da risa esto que hay campañas en contra de ellos y que son campañas internas que quién es que está en eso gente señores ha ido a llevar este tipo de quejas a los órganos del partido una cosa personal como si eso fuera un tema de debate colectivo lo triste del caso es que todas estas campañas ellos se acusan unos con otros que son campañas internas obviamente por dónde va este asunto no pero esa gente lo que necesitan es una buena pela diría yo un partido que acaba de tener una vergüenza electoral porque yo digo que a leonel le fue bien y omar ustedes saben que lo demás es un fenómeno barrió en la capital barrió el gobierno entero y leonel él solo porque esa estructura política lo que anda es con su agenda particular todo la mayoría incluidos los asistentes y el anillo de leonel andan todos con una agenda particular con una agenda económica muy personal entonces eso leonel atento leonel que tiene esos votos leonel puede decir lo que le dé su gana y ellos ninguno pueden decir nada porque son incompetentes en su mayoría si así mismo incompetentes muy con una estrategia política muy mala muy pobre leonel porque tiene apoyo en esta sociedad y porque es un político un caballo de mil batallas tres veces presidente de la república pudo sacar casi un 30% él leonel que la gente va porque lo quiere a él pero la gente ahí presidente fernández cuando ve ciertas caritas en ese entorno suyo le duele darle el voto déjeme decirle le duele presidente porque no no es que no limpie eso sacudase limpie eso aquí tenemos otra llamada buenas noches y buena suerte hola como estas Yanese como te sientes muy bien y usted mejor mejor entonces algo en relación al tema de las elecciones presidenciales eso siempre fue motivado por un grupo un sector del mismo gobierno que aunque no aspiren a la presidencia aspiran a que el presidente se mantenga en el puesto para poder mantenerse en el gobierno y por eso siempre aspiran o ayudan o motivan al presidente a reelegirse y presionan inclusive a un sector para que este se reelija por lo general eso siempre sucede bien gracias por su opinión muy valiosa para nosotros entonces señores en que está la fuerza del pueblo vamos a ver mañana porque me cuentan que haya habido reuniones de evaluación para que la gente exprese su punto de vista y hubo una antes de Leonel irse del país creo que fue con los ex candidatos a diputados y ahí hubo gente que le cantó la verdad a los dirigentes inoperantes buenas noches y buena suerte buenas noches Yanel si buenas noches mira yo soy dirigente perjemeísta pero yo hasta que no llegue octubre del 27 sería no la convención yo yo no doy por sentado del presidente no vaya para mí él va aunque a mí me gustaría que fuera otro pero para mí él va por la cultura ellos siempre dicen que no van y al final van porque porque se lo pidió su entorno que se lo pidieron los ministros que se lo pidió la familia y hasta la tumba quieren ser presidente quieren morir siendo con la banda presidencial si con una grúa que hay que bajarlo de ahí si yo tengo mi reserva el presidente no es que lo está haciendo mal pero yo entiendo que en la variedad que podemos encontrar las soluciones cuando una gente sube ahí dura tanto tiempo con su solo librito un solo librito un solo librito yo creo en la variedad pase buenas noches gracias por su opinión bueno ya ustedes ven que la gente porque la gente sabe aquí en este país señores que cuando se dice que no es que sí y si usted lo dice con más insistencia es más que sí que no es que no es sí digo yo no sé buenas noches buenas noches bueno si cuéntenos entonces ustedes están contando con que Abinadel dice que no va a pirar señores aquí la cultura no quiere soltar eso más nunca y Abinadel es un hombre que no tiene palabra porque ha dicho cosas que ni él mismo se la cree entonces se la van a creer ustedes gracias por su opinión bueno pues vamos a seguir con el tema de la fuerza del pueblo y resulta que ese partido anda ya ustedes saben como con unos pleitos internos que yo no me imaginé que el nivel político de esa dirigencia era tan pobre tan pírrico en lugar de dedicarse a analizar el resultado electoral que fue mejor de lo que se previó entiendo yo para el nivel presidencial y congresual que ya son la segunda fuerza política en lugar de ponerse a analizar a evaluar sus errores a desarrollar una línea de oposición a desarrollar una línea política de posicionamiento electoral pues los que están es en chismes internos buenas noches y buena suerte saludos Yaneth y muy buenos noches para ti gracias Cristino Canelo por acá ay Cristino usted tenía mucho que no llamaba me tenías abandonada lo que usted acaba de señalar esto mismo está pasando a propósito del autogolpe que se dio en Bolivia yo quisiera que no solamente los partidos de oposición el PLD y la fuerza del pueblo sino también el partido de gobierno se vean en ese espejo y también sobre lo que pasó en Nairobi específicamente en Kenia está la capital de Nairobi que es la capital de Kenia donde quemaron el congreso precisamente por algo que se está discutiendo por la reforma fiscal y como nos gusta copia los dominicanos pueden volverse loco y ya usted sabe buenas noches gracias Cristina por su soporte y por su llamada y por siempre estar en sintonía con buenas noches y buena suerte entonces señores mañana yo no sé si es el presidente solo porque yo escuché eso también que la dirección central era como con el presidente no sé el presidente Manuel Fernández que sería bueno para que la gente tenga la oportunidad de desahogarse porque según supe la participación de algunos ex candidatos como Pedro Jiménez en esa reunión de Leonel con los ex candidatos a diputados fue para sopear el piso con todo el mundo y que lo más sintomático de todo fueron los aplausos que se ganó por haberle cantado sus verdades en la cara a esos dirigentes malos que tiene ese partido malos estrategas con agenda particulares personales que afectan el interés de esa organización entonces me dicen que Pedro Jiménez sapeó el piso con todos esos dirigentes y que lo mejor de todo fueron los aplausos y las ovaciones que se ganó ya ustedes podrán saber que lo que Pedro dijo entonces es un sentimiento generalizado en la dirigencia de ese partido por la incompetencia y por las malas prácticas que tuvieron sus dirigentes durante la campaña pasada eso es bueno que salga ahora y no es que se esté hablando que los partidos tienen que agarrar y patear a sus dirigentes no pero cada quien tiene un espacio donde es útil donde puede aportar y usted no puede pretender estar en todas partes porque dice un refrán popular por ahí que el que mucho abarca poco aprieta y ahí hay gente que usted la ve en todas partes yo no sé como le alcanza tanto tiempo y tienen tantas energías para estar en todas partes para finalmente estar contaminándolo todo y dañándolo todo porque no es verdad que usted puede hacer bien tantas cosas al mismo tiempo ni es verdad que usted tiene talento para hacer tantas cosas si su talento para cargar a maletín y ser mensajero es solo suyo buenas noches y buena suerte buenas noches Yanesti ¿cómo está? bien bien qué bueno este oye en mi caso yo camino de 7 a 8 todos los días y de un tiempito para acá he decidido ponerme a escucharte y tu comentario muy 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 agudo muy atinado y si me permite tocar un tema de unos días para atrás una pregunta si dígame hay una persona que llevase hace unos días creo que ha pedido Morrison ¿verdad? la pregunta es Morrison que tiene un partido pero ese no es y ese es hermano del 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 de Sur son familia no sé si hermanos pero son de la misma familia son porque caramba yo estaba pensando y como que en este país tan pequeño en una en un mismo seno familiar pudieran darse dos partidos políticos como que a mí eso no me cabe esto esto es demasiado o sea si es que son hermanos o de la misma familia y tengan la capacidad de que puedan haber dos partidos a menos que no sea eh un asunto para tú sabes para hacer negocios ese tipo de cosas era ese comentario muchas gracias te sigo escuchando gracias por su aporte pero si no digo que sea el caso de la familia de tanto Milton Morrison como Glenny Morrison que ahora tiene un partido pero si tener un partido aquí es un negocio un negocio importante primero es una forma de negocio una forma de vida ustedes ven los partidos minoritarios reciben una 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 asignación mensual de la junta central electoral todos los partidos incluidos los minoritarios y una zafra importante de compra y venta de voluntades que se abre en cada proceso electoral y los que todos están ahora mismo ahora mismo crispados lo del partido de la liberación dominicana ustedes saben que es lo más triste la debacle que ha sufrido ese partido y que sigue sufriendo ustedes ven las renuncias de dirigentes como siguen algunos se sublevan otros ya están viendo a donde se mudan porque no ven futuro en esa organización política y a mi me parece que quien tome esa decisión no es tan descabellada dependiendo de lo que haga por ejemplo julio césar valentín renunció del comité político cuando pasaron las primarias y le fue muy bien tiene su propio partido hizo una alianza estratégica con el prm y le fue bien electoralmente hablando buena noche y buena suerte buenas noches y a propósito yo acá y que lío que se ha armado después del cobrador sacó un paquete de votos han salido un paquete de cosas pero yo te voy a dejar esto de tarea hay 37 partidos hay 37 partidos políticos entonces yo diría esto haciendo un ejercicio 5 partidos verdaderamente normal y 32 vento rillo venden lechuga tomate pepino nos vemos gracias Cristino entonces les decía que el partido de la liberación dominicana tiene un problema que se parece al de los dominicanos que se van por Yola o se van por la vuelta a México a pesar de que somos el país más estable de la región ustedes ven lo que pasó ayer en Bolivia que eso vamos a comentarlo por lo menos un poquito ya al final del programa es lo que pasa en Chile lo que pasa en Venezuela en Colombia en Paraguay en todas partes hay problemas convulsiones políticas y económicas y la República Dominicana gracias a Dios es un país que goza de estabilidad política y económica pero por qué a pesar de eso la gente se va por qué a pesar de eso la gente hipoteca sus bienes lo poco que tiene y lo arriesga de una manera que parece casi absurda para llegar a Estados Unidos a comenzar de cero ¿por qué? porque no tiene expectativas de futuro porque no tiene fe en el futuro de la República Dominicana eso es lo que hace que gente que puede emprender un negocio con medio millón de pesos que paga por un viaje en la Vuelta por México o por un viaje en Yola prefiere irse porque ahí ve su futuro más seguro a pesar de los riesgos a los que se expone incluso a perder su dinero y hasta la vida o que lo devuelvan para acá pero a pesar de eso la gente prefiere eso a quedarse de aquí ¿por qué? porque no hay expectativas no tienen fe en el futuro ven su futuro incierto que aquí no va a poder materializar sus expectativas de vida que son básicamente tener una casa acceso a educación a salud a garantizarle eso a sus hijos a su esposo a aportarle a la parte de del tratamiento médico de su mamá de su papá no puede hacerlo que quizás lo que tiene es un abanico y su aspiración es a poder dormir con un acondicionador de aire o que tiene un motor y prefiere un carro entonces no ve expectativas para mejorar sus condiciones materiales de vida y por eso la gente hace esas cosas que parecen locura pero que sucede eso mismo le sucede al partido de la liberación dominicana el PLD es una institución de 50 años que aunque le ha ido super mal una debacle electoral en los últimos dos elecciones realmente mal 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 le fue en el nivel presidencial el PLD sacó un 18-17% en el nivel congresual y para la marca que es ese partido y para la obra de gobierno que puede exhibir pudiese levantarse de donde está identificar una ruta de éxito y llegar y retomar el espacio electoral perdido ¿por qué no? ¿saben por qué no? porque la gente que militan el partido de la liberación dominicana sus dirigentes no ven en ese partido posibilidades de futuro y por eso se sigue yendo y por eso usted lo ve que prefieren quedarse sentados esperando a ver lo que pase para emigrar porque no tienen fe en que quienes están dirigiendo ese partido en quienes están a la cabeza de ese partido y la visión que tienen para retomar el espacio perdido es la gente no cree en eso y el pueblo también dejó de creer en eso por eso el PLD está y va de mal en peor pues dicho esto señores sucede que Abel Martínez yo lo vi clarito desde que yo vi que Abel se volvió loco hizo esa reunión con Luis y quería irse a la Casa Nacional del PLD a hacer esa reunión dije yo no es que él siente que ahí no cabe y este es el tiro de gracia eso fue la gota que rebosó la copa cuando lo desautorizaron para que invitara a la principal sede del PLD al presidente Luis Abinader que él y su gobierno se han dedicado a decir que los PLDistas son un grupo de ladrones corruptos que no sirven para nada entonces a ese dirigente a ese presidente de la república usted le abre la puerta de su casa para que vaya con bombos y platillos a recibirlo usted ve entonces parecería que la agenda de Abel es distinta a la del PLD yo no veo a Abel en el PLD él no tiene espacio ahí ¿dónde? ¿cuál es el espacio de Abel en el PLD? no tiene no tiene y según dicen a mí no me consta pero he escuchado muchos comentarios en ese sentido de que Abel Danilo lo llama y lo llama y que no le responde la llamada o por lo menos duró mucho tiempo sin responderle la llamada yo no sé eso yo lo escuché y lo estoy compartiendo con ustedes ustedes saben que uno escucha tanta cosa que a mí me gusta compartir las informaciones con ustedes que el presidente del partido y que se fajó porque Danilo se fajó a trabajar por el PLD ustedes lo vieron a pesar del cáncer y todo y la enfermedad que tenía y que no era el candidato Danilo se fajó a trabajar por el PLD pues entonces de que Abel no le respondía la llamada o no se la responde no sé pero hay un tema y que Abel como que ya abandonó eso no sé en lo que sí Abel Martínez está es en buscar su propia siglas se ha dicho se ha dicho eso yo tampoco lo he comprobado no puedo decir si verdad o mentira pero eso se ha dicho yo lo he escuchado en comentarios entre dirigentes del PLD que él habría conversado con los dirigentes del PRI con el presidente contra Jano para hacer algún tipo de acuerdo no sé de qué naturaleza si un acuerdo tipo el que hizo el PTD con la fuerza el pueblo o de otra manera como el que hizo el partido de que se convirtió el partido en la estructura el partido de la estructura que después ahora el partido libera reformista que el señor Van der Horst se lo cedió se lo vendió yo no sé cómo fue al amable Aristi Castro que en paz descanse y que hoy lo ha heredado su hija Karina Aristi y su familia y sus nietos entonces Abel anda en eso yo también escuché que él quería formar un partido nuevo que se llamaría como partido de mayoría alternativa o algo así pero la sigla es PAN pero ustedes saben que empezar el camino de un partido nuevo para reconocimiento es difícil Valentín fue más estratégico y lo hizo en el marco de la campaña electoral y parece que la gente del PRM le dieron su empujoncito y ahí está más bien que Lula a Julio César Valentín le fue muy bien pero muy bien en la pasada elecciones y no tiene su conflicto hizo el asunto del PLD y ahí ha salido a teorizar si le da la ganancia de ese candidato va a ser candidato tiene su partido que le sacó muchos votos ayudó al PRM o sea mejor de ahí se daña de los dirigentes que se han ido al PLD al que mejor le fue obviamente que fuera del equipo de Leonel Fernández y esa gente fue a Julio César Valentín parece que Abel va a seguir esta misma trayectoria porque a él no se le nota aunque hay gente que dice que entre él y Gonzalo Castillo tienen una alianza para impulsar candidaturas a lo interno del PLD pero a mí me parece que ese es un ejercicio inútil un ejercicio de poca capacidad política tiene un candidato a la secretaría general uno de los muchachos ahí jóvenes que fue el de gabinete de Abel el coordinador del gabinete algo así eso es lo que dicen ustedes entonces yo creo que si Gonzalo y Abel están en querer engañar a Danilo yo creo que ya le dio una elección a todo lo que se hicieron un complot para sacarlo y quitarle el control del partido y no sé qué cosa entonces son ejercicios de gente con poca visión política porque ustedes saben que así no es y eso no va a pasar el que parece que está frío con Danilo en Alaska es Francisco Javier García Francisco ustedes vieron que cuando se armó todo ese yunyun el PLD agarró canalizó una entrevista y se fue a decir lo mejor Danilo dice no yo no estuve en esa reunión de la dirección política del comité político si yo hubiese estado ahí no le acepto la renuncia a Danilo Medina pero ven acá usted ve así actúa un político de verdad entonces Francisco parece que está viendo a ver si no se da la reforma constitucional y Danilo no lo habilitan porque si a Danilo lo habilitan va a ser candidato presidencial eso escribanlo con tinta china entonces a ver si él se lleva la candidatura presidencial del PLD el documento que firmaron 168 170 miembros del comité central Francisco no lo firmó lo firmó Marante y oh sorpresa el que aparece que eso aquí nosotros no lo habíamos comentado encabezando la lista de lo que firma fue Temo entonces yo me pregunto Temo rompió con Danilo Danilo rompió con Temo o rompieron los dos a la vez porque no me hace sentido Temo firmando ahí donde están todos los que a Danilo no le gustan mucho porque le llevan la contraria todos están ahí entonces quiere decir que entre Danilo y Temo hay un tema yo he escuchado yo he escuchado que hay situaciones no sé a ciencia cierta que es lo que pasa pero algo pasa porque Temo no solamente firmó ese documento es que es el primero para que todo el mundo vea que él está en contra digo yo que se puso ahí de primero y todos los hermanos de Temo también aparecen firmando Rubén Gamalier Moisés cuatro hermanos ustedes saben que sea como sea Temo en la en el caso en el expediente de Odebrecht lo encartaron y se lo sacaron con esposa y le hicieron un video para hacer promoción en la procuraduría rastrera de Jan Alain y estuvo preso en Najayo yo me imagino que a una gente que le pase eso no se le olvida y puede que tenga su simulacro y aguante y que se yo que pero no se le olvida a un hombre que fue de lo más poderoso de los gobiernos del PLD parece que quizás ya llegó la hora de pasafatura ustedes saben cómo son estas cosas el golpe frustrado o autogolpe no sé eso fue bastante confuso nosotros lo dijimos ayer aquí es la evolución de una crisis política que viene afectando ese país que no arrancó ahora no arrancó en el 2019 cuando Evo Morales se presentó como candidato presidencial de nuevo a pesar de que había perdido un plebiscito y de que la constitución de la república se lo prohibía entonces las elecciones en la segunda vuelta ustedes saben que hubo un tranque ahora haciendo un poco de memoria conversando con ustedes que duraron como cuatro días contando unos votos que no llegaban y en eso hubo un estallido de violencia y Evo Morales tuvo que salir del poder y exiliarse en México pero fue ahí donde comenzó todo esto porque estos dictadorcitos que no quieren respetar los límites del poder generan estas situaciones bueno pues Evo quiere ser candidato de nuevo y lo que ha hecho es que sabe que Luis Arce va a ser candidato a la reelección entonces quiere generarle una crisis política Evo está trabajando unificado con la oposición para generar una crisis política y afectar el desenvolvimiento económico del gobierno de Luis Arce eso es lo que pasa es una lucha por el poder que Evo ha sabido encaminar muy bien creo yo porque así con el partido dividido Luis Arce no va a paparte y el líder de ese partido realmente es Evo Morales y ganó la mayoría congresual no tengo tiempo para explicar toda la evolución de esto pero de lo que se trata es de que en Bolivia va a haber elecciones en el 2025 y todo este espectáculo de ayer triste y lamentable es a eso eso obedece a un interés de político electoral y porque Evo le está diciendo a Luis Arce que él va a ser el candidato y puede ser de nuevo el presidente de Bolivia entonces está esa situación pero que bueno que por lo menos el golpe se frustró vamos a seguir la evolución de los acontecimientos políticos de allí porque ahí la violencia le ha costado carísimo a los bolivianos señores en esas protestas del 2019 hubo muchísimos muertos mucho y la gente y siempre los militares y policías han estado involucrados en los actos políticos allí entonces eso es más o menos lo que está ocurriendo vamos a darle seguimiento aquí presentaron hoy ya de manera definitiva el censo vi sin leerlo con detalle pero me llamó la atención que el 20% de las viviendas no fueron censadas eso yo no sé si ese censo es válido así pero nosotros vamos a seguir debatiendo esto cuando yo pueda ver el censo en detalle y lo vamos a comentar el lunes